Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el orgullo de poder presentar aquí en este espacio el libro Entrevero a pie limpio de Juan Monsalve. Juan Monsalve como él mismo se define, es un escritor y librepensador, se dedica a construir espacios para el encuentro y la creación literaria y artística que abarcan desde recitales y de poesía, musicales, hasta la edición artesanal o los talleres de creatividad. Entrevero a pie limpio es su último libro y está editado por la niña. Sobre el libro la verdad es que se podrían decir muchas cosas, pero yo no consigo que mis palabras lleguen a la altura de las palabras que ha escrito el propio autor sobre su libro, por lo cual si no les importa pues bueno a diárselas. Entrevero a pie limpio es ante todo un ejercicio de libertad creativa, son poemas, son cuentos, son decires que van entrelazando para conformar una visión, una declaración de principios que se convierte en un libro artesanal cuando el autor los traslada al papel y los encierra en una cara. Y que se transmutan en cantos liberados cuando el escritor se torna en rapsoda y aquí se acompaña de música, dejándonos también el sonido, el acento y el ritmo de su obra. Pero es que esta tarde además el acto se va a ver acompañado de la de música que va a ser interpretada por Cristina Bengoa, Carmen Vitán, Paco Morote y Giovanni Olguín, que van a interpretar aparte de su repertorio habitual tres nuevas piezas que nunca antes habían interpretado en público y que se encuentran inspiradas todas ellas en las nanas de la cebolla de Miguel Hernández. Y además son obras compuestas por niños y supervisadas y cedidas por el profesor Paco Morote. Y sin más, pues creo que es mejor darles, cederles a ellos la tarde y que igual disfrutan ustedes con su participación. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Con las marinas susurran al viento, el viento vence a las palmeras y sirva coros de alegría. Yo soy farol y bahía, esto y aquello y lo que no soy. La desnudez del paisaje y de ellos ha detenido la marcha de los otros. No encuentro palabras para explicar la ausencia. Ellos y los otros están en algún sitio, en la arena o en la brúcula, en el fuego, en la memoria o en el pez. Los nombro, pero no me nombro, cae la noche y es firme donde pierdo una entraña viva. Ya te despego. Oh, sordido. Aquí hay el viaje nocturno. Yo quiero morir. ¡Gracias! 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 Hasta que este ahora, ya pasado, sea camino. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Pátima, muero! La madre, entrad en la delirante danza del poema y del ensueño, de la batalla de los cuerpos en ruptura y pugna. ¡Sí, señores! ¡Oh, señores! ¡Oh, señores! Este es mi hijo. Siendo niño, se fue de casa, cayó abajo hasta perderse en la ciudad. Salimos a buscarlo, pero no lo encontramos. Regreso a su tiempo. Al que perderse para encontrarse, decía, quería ser apoyado. ¡Sí, este es mi hijo! ¡Mirante ahí! ¡Regresó para morir! ¡Descansa en paz! ¡Alzo estos coros contra la muerte! ¡Alzo estos coros contra la muerte! ¡Alzo estos coros contra la muerte! El día es claro y tranquilo. De la plaza a la feria, abre sus puertas. Enredado en el dedo del niño, un globo se eleva al cielo. ¡Bum, catabum, bum, bam! ¡Bum, catabum, bum, bam! ¡Bum, catabum, bum, bam! ¡Bum, catabum, bum, bam! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi niño! ¿Dónde está mi hijo? Pregunta a la madre. En el jaleo, pierde la puerta. ¡De cuantas bombas caer! ¡Mi madre muere en el orzón! ¡Vamos! 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 Una mujer morena, una suelta y una Se derrama el marido sobre la ruta Ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso Una mujer morena, una suelta y una Se derrama el marido sobre la ruta Ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso Ayer salí a caminar y me encontré un dedo de la hermosa tierra bajo el cielo del Madrid Y una marcha de cerdos por el Congreso Nacional Vi al cardenar llevar la batuta y al obispo marcar el ritmo Al cura acariciar a los monaguillos y al papa santificar a todos ¿Aló? ¿Cómo? Ah, no, no sé Varios policías se van contra los negros Le agitan la manta y ellos se echaron a correr Y entonces oí una voz gritar ¡Versos contra la injusticia! ¡No hay derecho! No le hicieron nada de atractiva Es uno más ¿Me escuchás? ¿Aló? ¿Cómo? Ah, no sé, no sé, mujer ¡Ave, María Purísima! ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Y mira, aún sigo aquí El desempleo creciendo y la violencia en mi hablar Se esté donde se esté el tiempo es igual El gobierno come el cuento de la integración social Mientras sin duda ya calla el canto popular Aprendo a dudar y a vivir con esperanza No sé de qué Pero de ante todo la esperanza Como dice el poeta Que, que, que es el ser Y dale No lo sé Debo volver al trabajo Saludos a todos por allá Luego vuelvo a llamar No hay tiempo que lleve mi alma Ya está el teléfono caliente Hasta luego, chajo besos Señor, oiga Muchas gracias por el teléfono Funciona de puta madre ¿Cuánto es que le debo? Pues hago un teléfono por ahí Que mañana le pago Muchas gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego ¡Gracias! Como un caballito de plata andando Flor de al mundo Así hebreo Y que no se vea 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 Bella, bella Coro unido de pobre Parañado en tu cabello Unido con un bien Subía De mi corazón Y reposé Y reposé Hay países y ríos En tus ojos Mi patria Está en tus ojos Yo camino por ellos En tus ojos Ellos Unido con un Subía Y reposé ¡Gracias! Después de siete días de trabajo, dejó caer su cuerpo en la silla, cerca de la chimenea. Entre sus manos, el suplemento literal. Lee y relee, letra a letra, hasta enredarse en el corazón de cada palabra. Haz una pausa. Mira, grabando en el índice de sus ojos las maravillas del campo. Los rayos del sol, el vuelo de los pájaros, la nevedad de las nubes y el pasar del río. Su pie para sí, y cierra los ojos. Sueña. Mientras, el fuego ardía con tal intensidad entre los maderos, que su amarillo rojo naranja azul comenzó a regarse como agua por el salón. Por su taza de café y sus pinturas de menta. Por la fotografía de Adelita, Candela y María. Por el castellón mirado de su madre, que le visita los domingos. Por la escopeta y por Toni, su perro, con el que sale de casa en las horas libres y los días de verano. No hay tiempo que lo revocase. Por la menta, las ollas, el incienso, los espejos y las ventanas. El fuego crecía. El fuego crecía. El fuego crecía. Y crecía. Y crecía. Y él ahí, como si nada, soñando con los ojos cerrados. Como agua desbordada de su cauce, las llamas lo endondaban todo a su paso. Hasta que no dejó tal, tal su bravura. Le llegaron a la planta de sus pies, a sus dedos y a sus uñas. Y a su pelo. Y a su espalda. Y a su cabello. Enredado en la barba curtida del tiempo y por el humo de la pipa, llegó a sus labios. Ahí. Dice. Hidó el beso de un adiós. Y dice que no dejó menguar las llamitas hasta que cayeron por el corredor, el patio y el jardín de la casa. Ahoviéndolo todo en él. ¡Bueno! Dijo y cumplió su mandato. Él echó fuego, ardió para sí. Su tragedia fue ser todopoderoso. ¡Qué pena! ¡Qué dolor! Su creación fue la muerte. Y la muerte su resurrección por los siglos de los siglos hasta su próxima hora laboral. gamea. Aplausos. blamea. Es tu risa la espada más victoriosa Pensador de las flores y las alondras Y mal del sol Por venir de mis besos y de mi amor A lo que alabos me sientes con cinco azares Con cinco diminutas velocidades Con cinco dientes Como cinco jazmines adolescentes Es tu risa la espada más victoriosa Pensador de las flores y las alondras Dijo rojo y lo pintamos todo de rojo Después dijo azul y lo pintamos todo de azul No contaré la historia del rojo y el azul Ambos perecieron en la lucha Solo queda esto y nuestro canto del siglo Cuando hice esta herida me la hicieron en el frente Con el canto me gano la vida Lucho por el pan de cada día delante de ustedes Dame fuerza, me siento caer Señores, buenas noches Señoras, buenos días Os dejo limpia la calle Os dejo mi alma Los dejo limpia la calle ¿Sabes, quién soy? ¿Sabes, Como emp ¿No ¿No ¡Gracias! Comencé por las calles, barrios y plazas, luego por barrios y cafés. Paso a paso la palabra en ella se hizo expresión y ella fue en el poesía. Hace la poesía, hace la poesía, hace la poesía. ¡Despierta! 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 He decidido volver a piel limpia. ¡Volver a piel limpia! ¡Sí! ¡A piel limpia! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Y aquí el cuerpo del poema Y aquí el cuerpo del poema Muchas gracias por esto Esto es Entrevero a pie limpio Muchas gracias a Juan Carlos A la librería Ícaro Y a todos ustedes por prestarnos sus oídos Gracias a Juan Carlos Aplausos 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 Gracias por ver el video.